Y nos encontramos con la rancherita viniendo en las sandalias que le ha regalado Joselito Wow Joselito Y eso que se animo a comprarle sandalitas a la rancherita A mi ex pareja de hace cinco años Ah, a su ex pareja? Oh, el lo dijo, el lo dijo Ya le van a dar con el garrote ahí Y la cafetera es celosa ¿Se siente celosa usted? No, ya le dijo que es la boca Ah vaya Si cuando anduvo con él nunca le compró nada Ahora le está recompensando Esta bonita, esta bonita Vaya miren ahí tiene la sandalias Le están comprando Joselito está haciendo esa buena obra Ese gran regalote Buenale Joselito, lo felicito Dios lo va a bendecir Por ese regalote grande que le está dando a la rancherita Miren la rancherita pues va a estrenar sandalias Está bien bonita Cuénteme cuánto cuestan Cuánto cuestan las sandalias? Cinco dólares Que barato Y aquí está el que las hace Quizás va El precio que me lo llevo ¿Vos? ¿Usted la fabrica o es revente? No, yo la hago pero la voy barata Por eso le da ese precio barato Que bonita Santalias, que bonita Que bonita Preciosa Bendiciones Cómo se siente ¿Cómo se siente de haber recibido este regalo hermoso que le dio Joselito? Enfrente a la novia La novia está de acuerdo La novia está de acuerdo No no, no, no Te siento de notre baba Que le dice Joselito? Comprame una sandalia Resultした Ah, lo prezole A ver que dice ella ¡Jajaja! Ah hygresista ¿Qué que dice? Disque ella X emoción yo me tengo una cadena me dice la canchita hombre se la ve ya ves aquí esta mañana estrenar sandalias que bonito y porque no las estrenas ya pues pues si guarde esas en la bolsa aqui esta la rancherita que va a estrenar ya las sandalias con el permiso de la novia de Joselito no por nada eso es lo mismo no me voy a hacer que esta mujer me voy a poner carrote bueno Joselito felicidades ahí viene la seguridad de la plaza libertad del combo libertad ahí esta miña Martita poniendo orden que no lo agarre va a poner va a poner va a poner le compro una sandalia y miña Martita viene a poner seguridad va la barca si y usted seguridad del combo libertad o de toda la plaza de todos los combos cuéntale que no lo agarre que no lo agarre que no lo agarre solo ella la comprando que no lo agarre que no lo agarre wow y a miña nos regala a miña nos regala espérate calvada calvada la mejilla en la mejilla en la mejilla en la mejilla cuéntale no 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 usted se lo va a dar de cariño en los zapatos si gracias bravo miren es bonito cuando se puede compartir la bendición aquí está José Rito pasa no me duele es que no te venga aquí está la historia y aquí a los mismos comiendo caminando gracias muchas gracias está bien cuando se puede cuando se puede se puede cuando se puede no hay necesidad no hay necesidad José Lito cuando vivieron de novio cuantos regalos le dio cuantos regalos le dio cuando vivieron de novio y el y y y y ¿Qué? Mira... Estamos llegando a la pisa, la pisa, la pisa. Le llevaron una pisa. ¿No, no? ¿No, no? No, no, no. No, no, no. La pisa acaba con la pisa porque... La pisa, la pisa, la pisa, la pisa. ¿Tiene alguna compartida? O coge, una en la patio y la va a pasar pisa. ¡Ja, ja, ja! Vaya, pónganse en medio, pues, y le vamos a tomar una foto con la toja. está en medio voy a abrarte aquí vean al pajarito